Quisieron separarla de su amor, quisieron volverla loca, quisieron acusarla de asesina. Pero este lunes... ¿Qué fue lo que pasó el día de la exposición de la minera? No lo entiendo, pues. ¿Por qué tan nervioso? Pese a quien le pese, reabren el caso de la minera. Ahora deberá luchar por su libertad, porque hay quienes aún creen en ella. ¡Gamiela! ¡Gamiela! La patrona, este lunes, a las 9.8 Centro, aquí en Telemundo. ¡Gamiela!